ópera, obsesión y una máscara. Hoy vamos a hablar del fantasma de la ópera. Es 1919 y Cristín tiene la oportunidad de presentarse en el papel principal de la ópera presentada en la Casa de Ópera en París, sustituyendo a la prima dona Carlota. Cristina se luce gracias a su maestro, una voz que escucha dentro de las paredes de la ópera y se refiere a él como su ángel de música. Pero la verdad es mucho más oscura, pues su maestro es en realidad el fantasma. El fantasma es una presencia en la ópera, todos le temen y nadie lo ha visto. Se sabe que él es el causante de varios accidentes pasados. Mientras tanto, al ver a Cristín cantar, Raúl Visconde de Chagny, el nuevo patrocinador de la ópera, la reconoce como su amiga de la infancia y su amor. Por fin Cristín conoce al fantasma y es llevada a su guarida. Se da cuenta que su maestro no es el ángel que ella creía. Cristín entonces inicia una relación amorosa con el Visconde, cosa que molesta al fantasma y lo lleva a cometer atrocidades. Saludos a todos los que nos ven y vamos a hablar de este maravilloso musical creado en 1986 con música de Andrew Lloyd Webber y letra de Charles Hart. La obra en sí está basada en la novela de Gastón Leró, como ligeramente. Más o menos. Gastón Leró fue un crítico de teatro y ópera y además de eso fue un reportero de crimen. Y él comenta que esta historia está basada en hechos reales. Todo inicia con la construcción de la Casa de Ópera de París. Cuando después de una inestabilidad política, Napoleón III llega al poder y tiene grandes ambiciones para Francia, pero básicamente suprimió muchas ideas y muchas enseñanzas. Dentro de las obras que quería para París era la Casa de Ópera. Entonces hizo un concurso como suele hacerse para esas construcciones y ganó Charles Garnier, de 36 años. Y una de las cosas que inspiró a Gastón Leró de esta casa de ópera fue que tiene agua subterránea. Es como un pequeño lago allá abajo. No es una cuestión misteriosa en sí, Charles Garnier lo hizo por cuestiones prácticas, ya que como los cimientos no eran tan firmes, él tenía que desviar esa agua subterránea y él lo puso en una cisterna. De esa forma todavía había acceso a esa agua, por si había algún incendio. Y ya que hizo esa cisterna, entonces ya construyó encima de eso. ¿Pero qué le dio la idea a Gastón Leró de que había un fantasma allá adentro? En 1907 se decidió poner una cápsula del tiempo, en donde habían grabaciones de las voces de los cantantes famosos de ópera de esos momentos, y ya se iban a sacar años después. Entonces a la hora de desenterrar para meter la cápsula del tiempo se encuentran con esta bodega. Y en esta bodega había un montón de cuerpos. Bueno, no un montón, pero sí se encontraron cuerpos. Estos se creen que fueron víctimas de la Comune de París. Fue una insurrección contra el gobierno francés de 1871. Duró como dos meses. Pero la cosa es que la Comune de París había agarrado como guarida o como zona de resguardo a la Ópera de París. Pero total, encontraron estos cuerpos y Gastón Leró vio esto y dijo, ahí había un hombre desfigurado que era arquitecto y se llamaba Eric. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién sabe? A nadie le consta que esto sea verdad. Pero bueno, hay quienes dicen que sí, que habían historias de este fantasma que rondaba la ópera de París. Algunos hasta dicen que Christine Daez sí existió, que fue una cantante de ópera de hace quién sabe cuánto, pero no nos consta. Pero ¿cómo se le ocurre a Andrew Lloyd Weber crear este musical? Pues resulta que corría el año de 1984 cuando Andrew Lloyd Webber contacta a Cameron Macintosh. Cameron Macintosh era en ese entonces el productor de Cats y le dice, oye, tengo ganas de hacer un musical romántico, padre, que haya dos enamorados, etc. Y le dice, justo acabo de leer una historia y te la quiero presentar. Entonces le presenta la historia de Gastón Leró y dice, vamos a checarlo, ya hay algunas películas, vamos a verlas. Checaron la película de los veintes, de los cuarentas, de los sesentas y dijeron, no, la verdad esto no me gusta para una historia romántica, no sé cómo le vamos a añadir canciones, bye. Dijo, no, qué asco, esto no es amor. Pasó un tiempo, Andrew Lloyd Webber había olvidado esta idea y de repente se encuentra con otra copia del libro, lo vuelve a leer y dice, no, sí sé cómo la vamos a hacer. Y decide apoyarse de otros para escribir el libreto y las canciones. Una de las primeras personas que buscó Andrew Lloyd Webber fue a Jim Steinman, que él era autor y compositor de muchas canciones. Quería que él escribiera para este musical porque tenía un estilo muy oscuro de escribir, pero él dijo que no podía porque en ese momento estaba trabajando con la cantante Bonnie Tyler. Después busca al compositor Alan Joy Lerner, que él ya había escrito para varios musicales, él hizo My Fair Lady y también un americano en París, próximamente. Él acepta, empieza a escribir algunas canciones, lamentablemente tiene que renunciar porque se enferma, entonces otra vez no había escrito. El tercero en buscar fue al compositor Richard Stilcoe y él le dice que sí, que van a escribir las canciones, todo cool. Sí empiezan a escribir varias canciones, pero Andrew Lloyd Webber decide contratar a un cuarto compositor, que es Charles Hart. Él apenas estaba haciendo sus primeros trabajos y él admite que muchas de las canciones sí las rescató de lo que escribió Richard Stilcoe. Sin embargo, Andrew Lloyd Webber tiene sus problemas porque no acredita a todos los que colaboraron. Luego se meten problemas legales. Ya se sabe que es difícil trabajar con Andrew Lloyd Webber. Que a pesar de que Andrew Lloyd Webber se apoyó de los compositores para hacer las canciones, él también tuvo mucho que ver especialmente con la melodía, con la música en sí. Pero si se dan cuenta, muchas canciones del musical sí son ópera, pero más ópera rock. Se escuchan mucho más modernas a la época que se supone que deberían de pertenecer. Y Andrew Lloyd Webber hizo esto porque él decía que el fantasma era un personaje genio que creaba y que estaba adelantado a su época. Ya con todo montado decidieron hacer una primera función en Sidmonton. Esta sería en 1985 y sería con varios actores que en ese momento quisieron participar, pero no era seguro que ellos quedaría. Finalmente este estreno es un éxito, a la gente le encantó. Muchos de los actores que participaron ahí sí se quedaron, entre ellos Michael Crawford y Sarah Brightman. Y ya es así como en West End, en Inglaterra, en Londres, se estrena en 1986. Y como se imaginarán es tanta su popularidad en Inglaterra que se lo llevan a Broadway y aquí se estrena el 26 de enero de 1988. Incluso se llevaron al elenco original, tanto Michael Crawford como Sarah Brightman. Como se podrán imaginar, el fantasma de la ópera es uno de los musicales más famosos de todos los tiempos. Incluso ha tenido más de 13.000 representaciones. Por eso que para el cast vamos a hacer algo diferente y vamos a mencionar a los fantasmas más famosos. Obviamente teníamos que iniciar con el inigualable Michael Crawford. Este fue el primer fantasma y el más querido por los fans. Otro de los fantasmas más famosos que existen es el actor iraní, Ramin Karim Lu. Él ha actuado en muchas obras, tanto en West End como en Broadway. Finalmente otro de los favoritos por los fans es el actor británico John Owen Jones. Y algo curioso es que él ha sido el fantasma que más permanencia ha tenido en el escenario. Y obviamente era importante mencionar a Sarah Brightman. Ella fue la primera Christine que en varios conciertos y eventos que se ha tenido sobre el fantasma de la ópera a lo largo de los años siempre le invitan a ella y es que su voz es muy especial y espectacular. Ella si no la conocían fue esposa de Andrew Lloyd Webber. De hecho estaban casados y estuvo durante todo el proceso cuando se formó el fantasma de la ópera y siempre fue la opción para Christine. Ella es especialmente famosa por ser cantante y tener varios vetos con cantantes de ópera muy famosos. Y este musical sale y es una de esas raras excepciones en donde tanto los críticos y el público la adoran. Se ha convertido en el segundo musical más duradero de West End después de Los Miserables y en el show más duradero de todo Broadway. Además de el más exitoso financieramente. Ha rebasado en el 2014 por El Rey León. Pero lastimosamente todos los shows tienen que acabar y este después de casi 35 años de estar en cartelera se nos va. Y es que ya el fantasma de la ópera ya estaba perdiendo dinero como un millón de dólares aproximadamente cada mes. Cuando salió el anuncio sin embargo miles de personas fueron a comprar pues tickets para la ópera y estuvo muy bien pero pues al final no alcanzaba para cubrir todos los gastos entonces es una decisión que no se va a revocar. Te vamos a extrañar el fantasma. Y a escasos tres años del musical Warner Bros compra los derechos del fantasma de la ópera y ya quiere hacer una película. Y le dan a Weber completo control artístico. Pudieron ser varios directores famosos de la época pero Weber quería a Joel Schumacher. Schumacher porque estaba impresionado con el uso de audio de música en su película The Lost Boys del cual Paufry ya habló una gran película de vampiros en los 80. Y ese año Joel Schumacher y Weber decidieron empezar a escribir el Scrimplay. Ya se había planeado que los papeles protagonistas iban a ser hechos por los actores originales del musical. Es decir Michael Crawford y Sarah Brightman. Y ya querían filmar en julio de 1990 con un presupuesto de más o menos 25 millones. Pero todo esto se detuvo, se quedó estancado, no avanzó por un detalle muy insignificante que resultó ser todo el divorcio de Andrew Lloyd Webber y Sarah Brightman. Y bueno desde ahí ya Sarah Brightman ya no iba a estar definitivamente en el papel principal y por ende Michael Crawford tampoco. Esta idea quedó en el olvido más o menos. Joel Schumacher quería retomarla pero de pronto le salieron como mil proyectos más entonces estaba muy ocupado. No fue hasta el 2000 en donde se retoma la idea. Resulta que fueron a cenar Schumacher y Weber. Y ahí entre pláticas y risas jijiji jajaja pues resulta que empezaron a decir bueno y el fantasma de la ópera para cuánto y para allá. Retoma la idea. Andrew Lloyd Webber tiene una productora llamada Really Useful Group y él decide comprar los derechos del fantasma de la ópera de vuelta de los Warner Bros. Pero también platica con los Warner Bros. de que también inviertan en la distribución. Y se llegó a un acuerdo. Lloyd Webber aumenta 6 millones de su propio dinero para el presupuesto del fantasma de la ópera. Y entonces ya hay un aproximado de 70 millones de presupuesto. Y se pusieron a trabajar. Schumacher sabía que no podían recrear el musical. Es algo que no iba a hacer. Ninguna película dice él vence un buen musical. Y es por eso que en lugar de recrear querían nada más tener la esencia del musical. Tienes que darle a las personas que ya la vieron sorpresas. Y es por eso que Webber compuso otros 15 minutos de música. Les pusieron contextos a personajes que no tenían contexto. Y Webber quería que los actores cantaran. Pero fuera de eso él no decidió nada de los actores. Quien los eligió fue Schumacher. Y él lo único que quería era que fueran jóvenes y sexys. Bueno, él quería este ambiente de horror gótico, de romance, de aventura. De ahí la escena de la pelea de espadas. Que tampoco estaba en el musical. Él tenía mucho en mente la película de la bella y la bestia de Jean Cacteau. Y para crear todo este ambiente pues sí necesitaba la sensualidad de el fantasma. Es por eso que Webber decidió que para la voz tenía que agregarle cierto tono rockero. Para que fuera con esta misma línea. Así es. Antes el fantasma no tenía esta vibra. Antes era más como un fantasma. Era más... ¿Como un gory? ¿Cómo se dice? Pues más feo. Y se movía raro y padre, ¿no? Digo, también es magnífico. Que la versión inicial del fantasma pues sí era un poco más apegada al libro. De hecho Gerard Butler cuenta que una de las cosas que más escuchó decirle Schumacher era más sexy. Más sexy. Sexy. Sobre todo en la canción de The Point of No Return. La canción más hot de esa película. El diseñador del set fue Anthony Brad. Y entre sus referencias está Degas, el movimiento artístico pre-Rafaelito, John Singer Sargent y Kai de Bote. Y él quería este aspecto macabro, ominoso. Que siempre haya un mal presentimiento. Una de las cosas interesantes de esta película es que, a diferencia de muchas otras, aquí no hubo pre-recordings. ¿Esto qué quiere decir? Que se graba antes la canción con el actor y después actúan en base a su voz. Aquí fue al revés. Ellos cantaban la canción, actuaban la canción y ya después grababan la canción en base a su actuación. Eso les permitía tener como muchos ángulos del performance del actor. ¿Y quiénes forman el cast de la película del fantasma de la ópera? Pues como el fantasma tenemos a nada más y nada menos que a Gerard Butler. Este actor fue una sorpresa para muchos fanáticos de la obra porque nadie esperaba que él fuera el gran papel del fantasma de la ópera. Pero resulta que el director de la película lo vio primero en la película de Drácula 2000, como el Conde Drácula. Ahí le encantó, le gustó mucho y lo llamó para que audicionara. Schumacher le planteó el papel, le explicó cómo sería. Y aunque Gerard Butler estaba muy emocionado, él no cantaba y no tenía experiencia musical. Lo único que había hecho era cantar en un grupo de rock durante la universidad, pero realmente no tenía nada de entrenamiento. No obstante, como él quería el papel, decidió meterse a clases de canto con un coach profesional y estuvo ensayando hasta que volvió a ver a Schumacher. Audicionó, cantó y la verdad es que todos en la producción estaban impactados con lo bien que cantaba y con lo rápido que había aprendido. Como Christine tenemos a la actriz Emmy Rossum. Ella por otra parte sí ya tenía experiencia en canto, incluso en algunas obras, y estaba muy emocionada por el papel. Que algo curioso es que ella fue la última persona en audicionar para Christine. Resulta que ese día tenía un evento familiar y por poco no llega a la audición. Pero fue tanto el impacto que hizo que a las pocas semanas le llamaron para que audicionara en la casa de Andrew Lloyd Webber y él mismo fue el que le dijo que tenía el papel. Y como Raúl tenemos a un actor que yo quiero mucho, a Patrick Wilson. Que curiosamente él sí tenía un entrenamiento de teatro musical. Ya había participado en varias obras, pero no en películas. Este era uno de sus primeros papeles en la pantalla grande. Y finalmente que sepan que Andrew Lloyd Webber hizo una secuela del fantasma de la ópera. Bueno, él dijo no es una secuela. Y luego dijo que sí, pero que podía mantenerse como sola. Que no necesitabas ver el fantasma de la ópera para entender este musical que se llama Love Never Dies. Esto fue en el 2010 y se supone que es años después de los sucesos del fantasma de la ópera. El candelabro para el musical fue construido por 5 personas y tardaron 4 semanas. Se usaron 6.000 cuentas para su realización. En la primera función del musical, el fantasma usaba una máscara completa, pero debido a que esta le obstruía para respirar y cantar, se tuvo que cambiar a la máscara icónica que todos conocemos. La única que no cantó en la película fue Minnie Driver en su papel de Carlota. En la película, el vestuario que usa Christine en Think of Me es igual al retrato más famoso de Sissi, la emperatriz de Austria. Y eso fue todo. Necesito saber cuál es su canción favorita del fantasma de la ópera. Espero que hayan disfrutado este video. Si es así, denle like, compartan, comenten y suscriban. No olviden checar nuestros otros videos y nos vemos luego. Bye! Quiero que noten que intentamos hacer la parte de atrás como cortinas de teatro o algo así y claramente no funcionó, pero denle like por eso nada más.